Solo en Madrid Capital, ocho motoristas murieron el año pasado y casi 300 resultaron heridos graves. Son cifras de un estudio que hemos conocido hoy realizado por la Escuela de Policía de Madrid. Han realizado una encuesta a multitud de conductores que les han dado datos preocupantes sobre la siniestralidad de las motos en la capital. Al contrario, lo que piensa la gente se produce sobre todo entre semana, coincidiendo con la franja de tarde, entre las 3 de la tarde y las 11 de la noche. Las cosas principales son por un vehículo contrario, que supone más o menos el 80% de los casos, y el resto es el causante de la motocicleta. La cantidad de intersecciones, giros y calles hace que la influencia del tráfico sea mucho mayor. Este verano la DGT va a poner en marcha un nuevo plan para motos. Se llama SegurMoto, incluye 40 medidas como señalizar los tramos de mayor riesgo para los motoristas, que los motoristas de la Guardia Civil puedan ir camuflados e incluir en las nuevas motos el sistema E-Call, que permite que se efectúe una llamada automática en caso de que la moto sufra un accidente. Sobre una moto, todos somos de cristal. Porque son los conductores y pasajeros más frágiles en caso de accidente. Para los motoristas este botón, el E-Call, les puede salvar la vida. Sería el mecanismo más útil en caso de accidente. Después de las medidas activas como casco y traje... En el caso de un accidente en el que tú estás inconsciente o te has caído por un barranco, pues la moto por ese sistema va a hacer que las asistencias vengan a buscarte, que muchas veces puede pasar eso, que incluso la moto puede estar tan poco visible, puede estar caída detrás de un montículo o lo que sea. Seguridad que también ven las asociaciones de motoristas. Lo vemos muy bien, ya que va a cortar mucho los tiempos de respuesta de servicios de emergencia y sobre todo en el tipo de carreteras por las que solemos movernos los moteros. Si es positivo para los conductores de moto, pues estupendo que lo incorporen. Una opción, buena idea. Todo lo que sea seguridad para nosotros me parece muy bien. Definitivamente sí, casi unanimidad. El 97% de los usuarios de motocicletas están de acuerdo con que las motos incorporen el E-Call, un sistema que agiliza la respuesta de los sanitarios en un 50% en las zonas rurales y en un 40% en áreas urbanas. Solo en 2016, 343 personas perdieron la vida sobre una moto.